Asignaciones familiares, artículo en tn.com.ar. Hay novedades, Esteban. Hay novedades, Guillermo, sí, buen día. Está operativo ya el aumento del 11,8% para las asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas. Esto viene de la ley de movilidad, ¿no? Así como aumentó el 11,8% las jubilaciones, también aumentaron el mismo porcentaje las asignaciones familiares. La ANSES publicó a raíz de esto los nuevos valores de las asignaciones y también los nuevos topes de ingresos que tienen que tener las familias para, bueno, cobrar efectivamente la asignación. ¿Vos sabés que hay un doble tope de ingreso familiar? Primero que el ingreso de la familia no puede superar los 107.800 pesos. 107.800 pesos. Exacto, mensuales. O sea, el ingreso de los cónyuges, digamos, o si hay un tercer ingreso en la familia, bueno, se suma todo eso, estamos siempre hablando de ingresos en blanco, y si el ingreso familiar supera eso, no hay derecho a cobrar la asignación familiar. ¿Y por debajo de eso? Y por debajo de eso, si uno de los dos cónyuges paga el impuesto a las ganancias, no cobra la asignación familiar. Hay un tope individual de ingreso que es del orden de los 54.000 pesos, más o menos, que básicamente es esto, digamos, si vos haces la deducción del impuesto a las ganancias, deducís a tus hijos, el ingreso mínimo del casado con hijos, digamos, que no deduce cónyuges, pero sí hijos, te da esto, 54.000 pesos brutos, un poco menos de ingreso menos. ¿Y esta tabla? Y esta es la tabla de, justamente, las asignaciones familiares, cómo queda a partir de marzo y hasta junio, que es cuando llega el próximo aumento. Vamos a ponerla a pleno y a darle tiempo a que saquen una foto, a la vez que entre en el artículo de tn.com.ar. Si bien parece engorroso, pero puede ser útil sacarle una foto. Y está en tn.com.ar. Está en tn.com.ar. Y para pasarlo rápidamente en limpio, sin entrar en todos los detalles, que son varios, la asignación básica, la asignación familiar básica, sube a 2.031 pesos. Este es el valor general, es este de acá. Y después tenés zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Qué significa eso? Hay distintas zonas geográficas en el país donde la asignación es mayor, es más alta. Por ejemplo, la zona 4, que es Tierra del Fuego y Santa Cruz, te vas a 4.382 pesos de asignación por hijo para ingresos de entre 3.621 pesos mensuales y 31.500 pesos mensuales como ingreso bruto. Señor director, por favor, vamos a ponerlo a pleno para que lo vean, que se acerquen a la pantalla y le puedan sacar una foto. Gracias, señor. Rosato. Esto es, parece engorroso, pero después es sencillo si uno sigue la tabla. Exacto, sí. Y esto hay que aclararlo, Lancet te lo deposita automáticamente. Vos tenés que chequear en tu cuenta bancaria, digamos, si te viene el beneficio. Si no lo cobras, fíjate si te corresponde. Si te corresponde y no lo cobras, obviamente vas a tener que hacer un reclamo. Y acá decíamos, la más alta es de 2.031 pesos, disminuye progresivamente hasta llegar a los 423 pesos mensuales por hijo, que es lo que cobran aquellos que juntan ingresos familiares de entre 53.300 pesos y 107.000 pesos. Lo corrimos un poquito más para sacar la segunda foto para el que lo necesite. Muchísimas gracias, Martín. Ahí está. Estos son los valores adicionales. En este caso, hijo con discapacidad. La asignación en este caso es más alta. La asignación para los salarios es de hasta 31.494 pesos. Arranca en 6.620 pesos por mes por hijo con discapacidad. Y por supuesto, ahí después tenés que tener en cuenta dos cosas. Tu ingreso y la zona geográfica en la que vivís. Para la mayor parte del país es este número que yo te refería. Hecho. Y después lo que tenemos es, bueno, por supuesto, la ayuda escolar. De esto hablábamos la semana pasada o el otro día, ya no recuerdo, que se paga por única vez. Son 1.701 pesos. Perfecto. Y tenés también una asignación por cónyuge. En algún caso de que tu cónyuge no tenga un empleo o esté a tu cargo, también ahí hay una asignación. Pero básicamente asignaciones familiares, que es lo más general de todo. Estos son los nuevos valores. Los cobran trabajadores en relación de dependencia, que no paguen impuestos a las ganancias, y también los monotributistas. 1.600.000 monotributistas que cobran la asignación familiar. Lo explicó Clarito Esteban y está clarito en tn.com.ar.